Es que tiene unas aventuras, tiene unas aventuras, vamos a ver Pues por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí empieza Es que esto fue, es que esto fue solo un día, vais a ver Creo que por aquí más o menos podéis verlas Vale, vais a verlas, os la voy leyendo, de abajo a arriba, ¿vale? O sea, empieza aquí, hacia arriba, es por orden cronológico Del día 2, del día 2, tuvo un día, tuvo un día espectacular Zack, este chaval, pero con este chaval no le hemos dicho nada Simplemente queremos enseñarle un poco, porque no va con mala intención Y de momento no está molestando a nadie, más que en los reportes ¿Vale? Pues ha sido excesivo en la cantidad de reportes que ha puesto En un solo día, la de cosas que le pasan a este chaval en un solo servidor, en un día Este chaval es bombero también, pero no hace falta que os lo diga yo Lo va a decir él Zack acaba de reportar Hay un heli enfrente del banco de garaje central Bueno, pues se ha encontrado un helicóptero ahí Vale Siguiente Y está en medio de la carretera y es el que da la espalda Bueno, los reportes los pone Los pone aparte Los pone en fracciones Unami me puede dejar una ambulancia en el cuartel de bomberos Please, soy bombero Aquí ya empieza a decirnos que es bombero Todavía no están metidas las ambulancias en el cuartel de bomberos Y bueno Te recuerda que él es bombero Para que le ayuden más Supongo que Que él Deduce que al ser bombero Pues tenemos que ayudarle un poco más Porque él luego ayuda también a otras personas Y eso es verdad Él como bombero pues intenta ayudar a la gente que se mata A la gente que se prende Fuego, cosas así Bueno, pues se está pidiendo una ambulancia Un poco más tarde Ayúdame a caír por una montaña Este Esta es la primera Ayúdame a caír por una montaña Empieza la mañana fuerte Se ha encontrado un helicóptero No consigue la ambulancia Ya una vez la consigue Se mata por una montaña, chaval Y dices Bueno, pues O llama a otro bombero O llama a un médico O algo así Y dices Joder Ha empezado fuerte la mañana Zack Pero ahí no termina su aventura Su aventura da mucho más de sí Un admin me mató a mi perro Después de sobrevivir a la... O de revivir No sé No sé cómo acabaría El tema de la montaña Después de recuperarse de eso Su propio perro Lo mata al chaval ¿Vale? ¿Cómo quieres que le digas nada? Es una telenovela descomunal Además lo tienes que... Es que a un perro Si tú tienes tu propio perro Y le pegas un golpe Va por ti y te mata ¿Vale? Sobre todo A lo mejor depende de la raza Que le pongas Si te compras un cerdo no Pero el perro si te mata Entonces bueno El segundo accidente que ha tenido En un día No hace nada Me pone que no soy MS Bueno esto No entendí muy bien este reporte ¿Vale? Pues él sigue Sigue con sus cosas Este reporte No lo entiendo Ayuda que hay un incendio Él es bombero Y me está poniendo en un barra report Que hay un incendio Y que le ayudemos No entiendo O sea Hay que explicarlo bien al chico Lo que te... Si me escuchas bien Creo que tienes que hacer El otro cursillo intensivo De bombero Para ver exactamente Que tienes que hacer Si hay un incendio Pues tienes que intentar Conseguir rápidamente Un camión de bomberos Y acudir Además que nos lo has dicho tú antes Que era el bombero Y ahora necesitas Seguida por el incendio Y es que lo mejor De esta nueva hazaña Bueno no hazaña Nueva aventura En el mismo día Que tuvo Zack Fue que ayuda Hay un incendio Y después Un admin Estaba apagando un fuego Y me he muerto Me pueden revivir Se murió Por el incendio Del que pedí ayuda Debe ser que el incendio Era muy fuerte Y él Él preveía Que no iba a poder Él solo ¿Vale? ¿Cuántas veces han muerto ya? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Por accidentes? ¿Por el perro? ¿Por la montaña? ¿Por el fuego? Es una auténtica aventura El rol de este chico Bueno Aquí vuelve a pedir la ambulancia Bueno Aquí Es que le pasa de todo Es que le pasa de todo Se le crasea Y pierde todo el inventario O sea Es que es Buah Es muy tenso Todo lo que le pasa Se le ha craseado Y ha perdido todo Y ha perdido Hasta el trabajo de bombero Que no sé cómo ha podido Por un craseo No sé cómo ha podido Perder el trabajo Un trabajo Es que eso No lo había visto nunca Requiuto ¿Sabes por qué Se te puede perder El trabajo Por un craseo? O sea No he entendido esto Es que le pasó Y es del mismo día Estamos hablando Del mismo día No estamos hablando De días distintos De que esto Le ha pasado durante Su estancia Durante varias semanas No, no, no Esto es el mismo día No se aburre No se aburre Chaval Bueno Aquí está pidiendo Un extintor Porque por esto Tiene un rango Demasiado bajo Y no podían No podían Ni sacar un extintor A ver Que lo perdió Por el crash Tal No sé Sería por la mañana Que hay pocos admins Y no podían Atenderle O ayudarle Zag Sigue con sus aventuras Y en el mismo día Tenemos un nuevo reporte Me morí al bajar Por las escaleras Porque mi personaje saltó Y soy bombero Este reporte es maravilloso O sea ¿Cómo le vamos a decir algo? O sea Yo quiero que siga siendo Bombero O sea Simplemente leyendo Los reportes De este chico Es una aventura en sí O sea Se mata por las escaleras Porque mi personaje saltó Y soy bombero La punta Es El soy bombero De final lo mejor Sí, sí Y soy bombero Es como Ayuda Por favor Ayuda que soy bombero Esta creo que es la quinta O sexta vez Que se mata En el mismo día Al margen de craseos Y errores Que haya tenido O sea La aventura no cesa La aventura no cesa Pobre chico Parece que no lo hacía Con mala intención No, 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 no Para nada Para nada O sea Todo Sergio definitivo O sea El chaval Está roleando De bombero Como puede Lo que pasa Que le están pasando Un montón de cosas Y no puede continuar Bueno Un alcalde No me deja reparar Un autobús No sé por qué No podía reparar Un autobús Y soy bombero Reporte 1 No puedo reparar Un autobús Reporte 2 Y soy bombero El soy bombero Es que buenísimo Es para todo Y soy bombero Es como la preferencia De Es que es bombero Eso Que es bombero Cuidado Es buenísimo Es entrañable Realmente Es muy entrañable A ver Espérate Es que no termina Es que no termina Aquí la cosa ¿Sabes que acaba de reportar? Explotó algo En el parque de bomberos Y me morí Y soy bombero ¿Por qué explota algo En el parque de bomberos? Es que le pasa todo Sigue siendo el mismo día Sí ¿Cómo me puedo cojonar tanto Siempre con los reportes Muchachos? ¿Cómo le puede pasar todo? Todo en un día En un año que llevo roleando No me han pasado tantas cosas Como este chico En un solo día Es increíble Es que explotas El parque de bomberos No, no No ha faltado Soy bombero No ha faltado Lo pone aquí Explotamos el parque de bomberos Y me morí Y soy bombero No ha faltado No ha faltado Es increíble Espera que debo un poco Joder Bueno Ha ido sujeto dentro de un coche Y no lo puedo sacar Pues problemas Problemas Tiene problemas Todo el rato Muchas veces técnicos Muchas veces que se mata Ah, espera Cuando Reporte Ha ido sujeto dentro de un coche Y no lo puedo sacar Soy bombero Ahí está Esto como que le añade un Le añade una intensidad Al reporte Y un nivel de gravedad Como Por favor Es urgente Es urgente Soy bombero Creo que este fue el último Del día Ya Este es Este es el último Y soy bombero Ah Zack Bueno Y cuerpo de bomberos Por favor Tenéis que mantener a este chico Demando una entrevista al chaval La pena es que no esté en directo este chico No esté haciendo directo Porque esta aventura Esta aventura Quiero verla yo Quiero pasarme un fin de semana Viendo rolear a este chico O sea Por favor Zack Haz directos Bombero Te acabo de hacer ¿Cómo? ¿Quién me habla? Volver a sentar Encantados No lo sé Quiero volver a probar Servidores en cuanto pueda Pero de momento Te acabo de hacer un raid No lo he visto Wish A ver ¿Dónde está el raid? Pero Pues muchas veces Puedes hacer raid No sé Con mi otra cuenta Pues muchas gracias Tío Muchísimas gracias Puedes hacer raid A ver Yo la ascendería Hostia Por lo menos Para que pueda sacar El mismo Las cosas de bombero Por lo menos Uff Ay No me he reído tanto En un directo Desde me Madre mía Hostia Es que ha sido muy bueno el chaval Es que ha sido buenísimo Lo que os digo chicos Tenemos un cuerpo de bomberos Tremendo Aparte que Los bomberos El jefe de bomberos Y Que son además Moderadores Y administradores Algunos Ayudan un montón Al server Y son Unas maravillosas personas Y luego te hacen fichajes Como este chico Es increíble Es increíble Esto le da un toque Al server O sea Yo quiero a este chico Le quiero en el server Vale O sea Mientras Los problemas que tenga Son estos O sea Luego está el otro Bombero Que a ver No ponía reportes Pero porque hacía Lo que le salía Los huevos Pero este chico Está intentando ayudarlo Lo que pasa Que tiene Tiene dificultades A la hora De ejercer Su trabajo De bombero Ven madre mía Oye cojón Soy bombero Si te olvido Decirnos Que eres bombero Debería especificarlo Yo Me cambiaría el nombre Y pondría Soy bombero Me cambiaría El nick de Steam Y me pondría Soy bombero Y ya está Así te ahorras Ponerlo Porque lo pone aquí Pone soy bombero Ya está En fin Espero Volver a ver A este chico Por cojonudos Esperemos Volver a verle Y os mantendré Os mantendré Al tanto De sus aventuras